Buenas tardes, son 4.40 más o menos, estamos entrando al puente del Río Tonto, Tuxtepec, la carretera que viene de Veracruz. Igual hicimos unos datos, los comparto, un promedio más o menos de 45 autos entran y más o menos la misma cantidad, dos más salen en promedio cada 10 minutos. 45, 48 autos, 45 salen, 48 más o menos entran en la ciudad de Tuxtepec. Es un promedio cada 10 minutos, que estuvimos sacando una media aritmética ahí, ya sacando cuentas, pues son 90 autos en promedio, cada 10 minutos, 90. Vamos a tomar 18 horas, 18 horas, no las 24, son 540 autos por hora, 540 en entrada y salida de Tuxtepec. Este ejercicio se me ocurrió ahorita que venimos aquí, sacarlo ya a la luz, son, ya siendo una operación aritmética más o menos, 9,760 autos diarios que entran y salen de Tuxtepec, 9,760. Equivale más o menos a 300 mil pesos diarios, 9 millones al mes y más o menos 108 millones al año. Ahí hicimos una investigación y el recurso que recibe el ayuntamiento es de al año 2017, 2018, parece que fueron 7 millones de pesos. Entonces, la verdad no sé exactamente cuál porcentaje sea el que le toque al ayuntamiento. Más o menos es un 4%. Hago el comentario sin ningún afán de crítica, nada más es un conocimiento. Yo creo que debemos de tener todos los Tuxtepecanos recordando que cuando se inició el puente, cuando se hizo, eso fue una plática que tuve con el señor Alfredo Trejo, que en paz descanse, ya falleció, él me explicaba que participó en la idea de hacer el puente, porque antes se pasaban por panga, parece ser. Y el acuerdo fue de que se iba a hacer el cobro momentáneamente en lo que se recuperaba la inversión del gobierno federal. Ahorita está de moda el hecho de que dicen que, he oído, oye, no estoy seguro, igual no lo hago como una noticia o algo así, que parece ser que iban a quitar ya los cobros de los puentes federales que no fueran autopista, basado pues en el libre tránsito, ¿no? Bueno, ahí está el dato, es Tuxtepec, Oaxanca, bueno, sumamos, sumamos el otro puente, el otro puente de Papaloapan, que también está en las mismas condiciones y que también ingresa al recurso del municipio. Es la misma cantidad, más o menos, ¿eh? Ya chequé en la página del Caminos y Puentes y es exactamente lo mismo. Bueno, vamos a darle otro seguimiento para ver de qué se trata, cómo está el asunto, qué proyecto viene, si se va a quitar, se va a dejar, y pues el apoyo que se le da al gobierno municipal, porque obviamente también es una entrada para hacer obra, hay que, habría que checar, ¿no? En el sentido de la ciudadanía. Lo que sí es cierto es que obstaculiza, porque nada más son dos casetas, el tiempo de entrada, y así van a quedar porque sean cuatro, ¿verdad? Ese sería el ideal. Y otro punto que yo siempre he visto, igual no sé técnicamente qué tanto afecte o no afecte, pero el peso, al estar tanto tiempo parados los autos, el peso del puente no sé si esté capacitado para estar resistiendo por las toneladas que transitan en trailers, en autobuses y en los mismos autos, porque pues sí se siente la vibración, ¿no? Ahorita vamos a pasar por ahí y, y este, pues hay que estarse un tiempo parado con todas las cuestiones, carretas, cañeras y todo ese tipo. Saludos, estamos a la orden, vamos a seguir checando ciertos datos que desconocemos, claro que con investigación y, pues, si hay alguna sugerencia para trabajar en algún dato en especial que quieran saber, estamos a la orden. Saludos.